Hola cabrones, esto es Hotel 626 y me estoy poniendo la bolera Y weas Ya, ahora vamos a jugar este juego de mierda Porque no me acuerdo como se llama Leíte un agua, si Me dijo que jugara esta mierda La verdad es que ya la había jugado Por eso me sé el camino de que tengo que ir Lo ven que es que es una paja a mamarse estos videos Y Chúpalo weón De ustedes no lo escuchan por estar hablando con el J El cual es una reverenda mierda Chúpalo weón y traduce el puto juego maraco No weón Traduce el español po weón Porque si no lo traduce el español no va a matar la guía otra vez Weón Weón ¡Hey, es por la plata la guía rara! Ja, aquí hay que sacarle foto a una, una, una entera sexy Puta, ¿qué es maraca? Puuta, qué uff! ¡Bam! ¡Ah, puta que sexy! La hueá de mentira, po, weón. Es una mugama, así entera buena. Pero de lejos nomás. Tenía el puro lejos. Con eso les digo todo. Tenía el puro lejos. La hueá es mal pico. Ya, ahora hay que ir corriendo. ¡Neeeee! Y abrió esta puerta. Justo a tiempo. Algún que no lo respeta a su PC, po, weón. Le voy a meter el pendrive en el puerto trasero. ¡Qué mierda, po, weón! Ya, ya, la hueá es... ¿Qué no quita, weón? ¿Eh? ¿Qué, weón? ¿Vaya a jugar al juego? ¿Vaya a jugar al juego? ¡Pero! ¡Oh, puta que agüedonar el mono! ¡Joder, Jota, a jugar al juego, weón! Ya, el que te mandé, po, es este, po. Puta, algún culio, pa, weón. Por mí, que te dan miedo hasta las películas de zombie, weón. Sabía, weón. Entonces, juega con esta mierda, weón. Si no, no es tan... No es tan escribirla, weón. Ya, ahora es que voy a apretar todo el rato pa' acá, todo el rato pa' acá, todo el rato pa' acá, pa' que el culiante. Ok, porque si es demasiado weón o no. Ahora voy a alejarme del puto micrófono, porque hay que cantarle a una... A una pendeja de mierda, ¿verdad? Una canción de cuna. Pero yo la voy a cantar Metric. Así que... ¡Pene! Canta una canción de cuna. Y vos cántamela, pichu, a la juego de culiado. ¡Pichu, pichu, 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 pichu. ¡Ya, pichu! ¡Ya, pichu! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 4, 6, 8, 9 2, 4 4 Que mierda Es que lo dijiste justo cuando el buen abrió la boca 3 8 9 4, 4 0 Puta mori weon Oh my god Es un anorexico Ah la weon Ah ya Voy a tener que hacerle Puta se me perdió el labio Welcome Ah dale Tenia que sumar la wea No el lol Ya 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 Pura hola se quedó a pegar el juego que onda weon no se weon hola se me está quedando a pegar el juego weon está bajando la wea no where you come from where you go where you come from where you go apúrate vos conche tu madre hola weon que respira entero lento está respirando como hace 3 horas culiaba apúrate maricón puta la wea ya jota cállate porque necesito escuchar este maricón puta no es mi culpa que el juego culiaba más que escuchar esta perra puta se quedó pegada la wea pr juego No, no me está volentando. Puta jota culeo cállate Puta guay si tengo que escuchar este maricón Puta ya pausa Ya ok se me bucó el puto juego Ya la guay que Sáltense esta parte O hagan la guay La guay que la clase estrecha no es ya Retornados Cállate por mierda que me hizo saber que me dice la weona Puta concha tu madre y cállate que quiero pasar esta cagada No hay que con video a la mierda weon No, que leo, cállate Tengo dos oportunidades pero por culpa de jueona no escuché que mierda me dijo la pina Ya me dijo tri que era El árbol que es 4 Spiders que son 8 Y el caballo que son A ver El caballo son 3 ¿Cuánto tenía el caballo? Puta si Puta no wey que se para el culiao Chupa la que huelga maricón bastardo Ya 3 Spider Ah Hans Concha tu madre 4 8 9 3 Hans ahí está Puta quinchado wey a la caga Ahora corre por favor Hijo de tu bastarda madre Busca tu camino de vuelta Puta Todavía está la puta madre Ay wey wey Todavía está la puta madre este juego Ay lo voy a aburrir Bueno Ya pues maricón apurate conchetumal Puta Puta Todavía no terminé el primer lingue Grita Grita perra grita Por fin Busca mi puta foto weyón Por aquí tengo que estar weyón Pero no me saqué foto Conchetumare Cállense Cállense culiao Cállense culiao Cállense culiao Puta me pillaron Si puto se muero como el teo Ahora buscame la cara de foto Puto weyón Puta Puta Esperate que me están buscando un montón de violadores Puta 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 Cierto Respuestas y tiene respuestas Aló Puta la weona ¿No ha equivocado? Dice baja Dice a la derecha La otra a la derecha dijo Alquerda Esa es la única forma de salir Tu tiempo de revisar Se ha caído O es ahora No, decía es ahora La opción es que ahora estamos saliendo A ver la puerta, por marica Puta el guan que sale a pata pelanera En calzoncillo Ah, para los que hayan jugado Recién hábil 2 Va a pasar lo mismo que en el auto De recién hábil 2 Desde el principio Are you ready for this? Are you ready for this? Escriben en 3 2 Puta que estáis rica weona La cago Ya Morí Ya Eh Puta la weona Ven que ya Bueno esta weona fue ¿Pero qué mierda Hace este weona aquí? ¿Por qué empiezan a aparecer fotos La gente weon? Lo weon es fallecido Ya Bueno la wea es Eh A la verga Recuerden comentar y suscribirse Escuchen el juego Es una mierda No es necesario cantar la canción Recona la pendeja Pueden cantarle Si quieren Iron Maiden weon Así que Por favor no le cante a Justin Bieber En serio Por favor Bueno nos vemos en otro video Recuerden comentar y suscribirse Que no hice el video de Halloween Porque primero me dio baja Y segundo el PC estaba funcionando Como la wea Y eso Eh Se viene la guía payday Ya dejé el trailer Salió bueno weon Así que PN para todos Y adiós PN para todos